hola chicos volví otro vídeo porque para decirles algo ahora mismo vi algunos comentarios diciéndome en este vídeo algunos por ejemplo mi amigo se va lo que en derro rodrigo diciéndome que yo robando animaciones y otro no sé cómo se llama que yo me estoy robando todo todo el vídeo y le voy a explicar por qué me siento un poquito más pero bueno le voy a decir por qué no sé crear animaciones y yo no el yo no soy un artista creando cosas solamente para que sepan esto no sé que las cosas simplemente soy una porquería no sirvo para esto y si quieren puedo dejar de subir vídeos para de esta porquería vi a dios